Reanudamos la sesión plenaria con el punto número 8, debate y votación de la proposición de la ley 7419 sobre la implantación de una ambulancia de soporte vital básico en las ciudades de Teruel, Alcañiz, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Barbastro, Fraga, Jaca y Monzón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa durante cinco minutos tiene la palabra la señora Marín. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Esta es la historia de una proposición no de ley y de dos huevos duros. Para los más jóvenes, y para que me entiendan, les contaré aquella famosa escena de los hermanos Marx, la famosa escena del famoso camarote de los hermanos Marx, en la que cada vez que Groucho Marx le pedía algo al camarero, Chico añadía y dos huevos duros. Bueno, pues esta es la historia de una proposición no de ley que se debatió en febrero de 2019 en la Comisión de Sanidad, en la pasada legislatura y en la que el Grupo Parlamentario Popular pedíamos que en el servicio de las ambulancias de soporte vital básico de Teruel Capital se implantara la presencia física 24 horas al día, 365 días al año, puesto que entonces y ahora estas ambulancias solamente tienen implantación 12 horas de presencia física de lunes a viernes, mientras que los fines de semana, los sábados y los domingos, y el 24 y 31 de diciembre, estos vehículos simplemente deben permanecer localizados con tiempo de activación, que ello conlleva muchas veces, en la gran mayoría de ellas, imposible de cumplir y con el perjuicio que ello supone para la atención de los usuarios de la sanidad pública aragonesa. Y porque Teruel es la única capital de España, la única que no cuenta con este servicio. Y ese era el meollo de la cuestión, esa era nuestra reivindicación, esa desigualdad, esa discriminación hacia Teruel, esa diferencia marcada, cada vez más marcada entre unos aragoneses y otros y cada vez más preocupante en el ámbito de la atención sanitaria. Y, por supuesto, mejorar esa atención en la provincia de Teruel. Y antes de que los grupos de la izquierda me contesten, diciendo, porque nos conocemos, que podía haberse incluido Teruel en el pliego de condiciones que hizo el Gobierno, Partido Aragones, Partido Popular, les diré que hacemos política para avanzar y que si después de seis años se observa una carencia, se debe subsanar, no echar en cara, porque hacer política, señorías, es avanzar. Y también les diré que, puestos a avanzar, el actual pliego de condiciones firmado ya Gobierno, Partido Socialista, Chunta Aragonesista, sí que introdujo este servicio para la ciudad de Huesca, pero no para la ciudad de Teruel. Se subsanó la carencia en Huesca, no así en Teruel. Dicho esto, regreso a febrero de 2019 y a la proposición no de ley que se debatió y en la que el Partido Popular pedíamos que se incluyera Teruel por ser la única capital de España que no cuenta con este servicio y Podemos Aragón, entonces oposición, pidió que se incluyera también en este servicio la ciudad de Alcañiz. Y nosotros entendimos que por la extensión de la provincia de Teruel, por la dispersión entre sus municipios y por el envejecimiento de su población, era congruente incluir Alcañiz en la extensión de las ambulancias soporte vital básico. La proposición no de ley se aprobó con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, pero no se cumplió. Por tal motivo, en noviembre de 2019, mi grupo parlamentario vuelve a presentar esta proposición no de ley ante la Comisión de Sanidad, respetando el texto que se había aprobado en febrero y, por lo tanto, incluyendo Alcañiz y, oh sorpresa, cambio de estatus, de oposición a gobierno, cambio de opinión y, por supuesto, cambio de voto. Y así Podemos Aragón, la señora Cabrera, por no contradecirse en exceso con su posición y su voto de la pasada legislatura, intentó aunar ambas. No le salió bien y entendió que ahora sí, antes no, lo mejor era hacer un estudio de cómo está este servicio en toda la comunidad autónoma de Aragón. Tres cuestiones, señora Cabrera. El servicio está mal. Ustedes no han entendido desde el principio el sentido de esta proposición no de ley y, desde que son gobierno, han adquirido ustedes dos condiciones, la de casta y la de complejo de Universidad de Salamanca. Desde Chunta aragonesista, la señora Las Obras confundió la película de los hermanos Marx y, en vez de referirse a la famosa escena del camarote, lo hizo a la no menos famosa escena de la parte contratante de la primera parte. Y de su breve discurso de apenas dos minutos es todo lo que le interesa a este tema. Nada en limpio que sacar. Por parte del Partido Aragones, con una muy difícil posición política y personal, se intentó salvar lo insalvable y no terminamos muy bien el debate, pero lo pasado pasado está y no seré yo quien haga leña del árbol caído. Y llega el momento más importante. Llega el discurso de la señora Moratinos y dice muchas cosas. Y entre ellas dice que yo había presentado esta proposición no de ley por ser de Teruel, que a mí solo me interesaba Teruel, que este problema se daba en otras muchas ciudades de nuestra comunidad autónoma y que a mí no me interesaba la sanidad pública aragonesa, sino solo la sanidad de Teruel y dos huevos duros. Y ahí se equivocó, señora Moratinos, se equivocó. Y demostró que no me conoce en absoluto, ni en lo personal ni en lo político. Pero yo siempre corrijo mis errores. Y si mi error fue no solicitar también este servicio para otras localidades de Aragón que no cuentan con el mismo, hoy lo subsano. Y pedimos a través de esta nueva proposición no de ley que se implante la presencia física de ambulancias en las ciudades de Teruel, Alcañiz, Calatayud, Egea de los Caballeros, Tarazona, Barbastro, Fraga, Jaca y Monzón. 24 horas al día, 365 días al año con carácter inmediato. Agradecemos a la señora Moratinos el habernos dado esta idea, este empuje y a la señora Cabrera su inestimable colaboración. Y ahora voten ustedes en contra y dos huevos duros. Gracias, señora Marín. Se ha presentado una enmienda presentada por los cuatro grupos parlamentarios socialistas Podemos, Eco, Chun, Taragonesista y Aragonés. Para su defensa tiene, en primer lugar, la palabra en nombre del Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados. La Unidad de Urgencias y Emergencias Sanitarias de Aragón es la institución de ámbito autonómico dependiente del Salud, cuya finalidad es la respuesta las 24 horas al día, los 365 días al año a las demandas de atención sanitaria urgente que se producen en el territorio aragonés. Para el desarrollo de esta actividad cuenta con unidades móvil de emergencias un mes dotadas con personal sanitario, médico y enfermera, con asistencia presencial permanente las 24 horas del día, 365 días al año, unidad móvil de vigilancia intensiva UVI dotada con personal sanitario y destinado preferentemente a los traslados interhospitalarios, aunque también interviene en emergencias médicas, y ambulancias de soporte vital básico, cuya dotación de actividad ha descrito ya la señora Marín, así como ambulancias convencionales que no tienen equipamiento sanitario. En agosto del 2018 entró en vigor el actual contrato de transporte sanitario urgente. Los criterios que se tuvieron en cuenta en la elaboración del pliego de condiciones técnicas, tanto para la disponibilidad de un tipo de recurso u otro, así como para su situación presencial o de localización, se establecieron en función de la población, de la dispersión, del número de avisos anuales y disponibilidad, accesibilidad y proximidad de recursos asistenciales. Las ambulancias de soporte vital básico, objeto de esta PNL, sustituyeron en las localidades referidas, en la misma y otras siete más, hasta un total de 16 a otras tantas ambulancias convencionales. Las nuevas ambulancias, por sus características y dotación, permiten realizar en un momento dado y en ruta asistencia sanitaria avanzada con la incorporación de personal sanitario adscrito a los centros de salud. Este vehículo a que nos referimos es el tercer vehículo sanitario para la asistencia urgente en la mayoría de las ciudades señaladas. Las situaciones más graves, que pueden implicar riesgo vital, se atienden por las UMES y, si fuese necesario, por las UVIS o dos helicópteros del 112. Las cifras de actividad actuales se estiman a priori asumibles con los recursos disponibles. Incluso los tiempos de activación o de respuesta son más reducidos en cualquiera de estas localidades que en Huesca y Zaragoza capital. Máxime tras la incorporación de nuevas unidades, como por ejemplo la UME Sobrarbe-Riva-Gorza, que ya ha cumplido su primer año, o el soporte vital básico de UTEBO y ZUERA. Es fundamental incidir en que la movilización de un recurso sanitario urgente se realice desde el centro coordinador de urgencias, por un médico, enfermera y regulador, cumpliendo criterios, como ya antes he mencionado, de gravedad, idoneidad, proximidad y disponibilidad. De esta forma se garantiza un mejor aprovechamiento de recursos, más rápido de respuesta y mejor en la mortalidad de los pacientes con independencia de ese lugar. No obstante, y atendiendo a la búsqueda de criterios de óptima calidad, máxima eficacia y eficiencia en la atención, proponemos enmendar esta PNL del Grupo Parlamentario Popular, sustituyendo con carácter inmediato, por tras haber analizado la evolución de la situación y siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. Muchas gracias. Liseo, quisiera tener un cuento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Saúl. Por el Grupo Parlamentario Podemos-Ecuo, señora Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues yo quiero comenzar también agradeciendo a la señora Marín ese relato que nos ha hecho, que parecía aquí el camarote de los hermanos Mars. Y quiero decirle que me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, pero también si se ciñera un poquito más a la realidad y no hiciera aquí un diario de todo lo que ha ocurrido aquí en las Cortes, basándose únicamente en la realidad del Partido Popular, podríamos recordar que las políticas en las Cortes de Aragón que deberían de impulsar no sería la de la rotonda, como ya hemos visto muchas veces, y se ciñirían más a la enmienda que ha presentado la compañera, pues bueno, teniendo muy estudiado el diagnóstico de los hechos y, por lo tanto, con un presupuesto detallado que es como así podemos garantizar, por lo tanto, la estabilidad del servicio que se da. Dicho esto, estamos ante un modelo que a Podemos-Aragón, lo hemos reconocido varias veces, no es el más adecuado y no nos gusta. Es un modelo que está externalizado y que, por lo tanto, debería de mejorarse con esa internalización por dos cuestiones. Una, para mejorar la vida de los trabajadores y, por lo tanto, dar una estabilidad de empleo, pero también porque yo repercutiría, y lo hemos visto, que esas privatizaciones que tanto les ha gustado al Partido Popular a lo largo de los siglos y los siglos y, por fin a men, vemos que repercutiría en una mejora de la sanidad y, por lo tanto, de la atención. Dicho esto y hablando de un modelo que es bien diferente al que ha defendido durante esas largas décadas el Partido Popular, hoy traen ustedes una proposición no de ley reiterativa. Poco original, diría, porque ya en la legislatura pasada la debatimos cuantiosamente, que ha sido copiada casi casi de las que llevamos a cabo Podemos-Aragón en la pasada legislatura. Pero ese tiempo ya cambió, ese tiempo ya se modificó y, por lo tanto, los pliegos mejoraron, pero no fueron logrados los objetivos concluyentes y, por lo tanto, se sigue avanzando en esta materia y se va mejorando. Un pliego que debería de ser rectificado no a través de una proposición no de ley, sino a través del debate de la empresa, de los trabajadores y las trabajadoras y también de la Administración. Un pliego mejor que en épocas pasadas, pero un pliego también que reconocemos que puede ser mejorable. Así que la enmienda que presentaba, donde se hablaba de que las Cortes instan al Gobierno de Aragón a implementar estos servicios con presencia física de las ambulancias de soporte vital básico en los diferentes municipios como Teruel, Alcañiz, Calatayú, CEG, Atarazona, Barbastro, Fraga, Jaca, Monzón, pues estaría muy bien, pero siempre que se apoyaran en cuestiones relacionadas con la realidad y no con el relato que ahora nos quiere trasladar el Partido Popular. Si no, estaremos apostando, como decíamos, por esa política de la rotonda y, entonces, otra vez, de nuevo, el camarote de los hermanos Marx. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Cabrera, por juntar a la Gonesista, señora Lasobras. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Marín, por sus explicaciones, sus comparaciones con películas, sus huevos, etcétera, y todas esas cosas que ha puesto aquí encima de esta mesa. No sé, a mí me parece un tema mucho más serio, es más serio que todo eso. Yo no voy a entrar al trapo de ninguna de las maneras, pero me apetece agradecerle el teatro que usted ha hecho aquí. Bueno, yo, en primer lugar, quiero agradecer la labor de todas las personas que trabajan en el Servicio de Transporte Urgente Sanitario Aragonés, que se dejan la piel diariamente en su trabajo, que tardan escasos minutos cuando se activa el protocolo y tienen que salir, no son 15 minutos, muchas veces son cinco minutos porque en sus casas están con sus ropas, sus botas, para atender cuanto antes a la población. Gracias, gracias a todas esas personas por su labor diaria a lo largo del territorio aragonés. A partir de los años 90, algunos políticos comenzaron a llevar en sus programas electorales las privatizaciones de determinados servicios, pero se ha demostrado que la mayoría de estos modelos de privatización han fracasado o se han mostrado ineficaces para prestar un mejor servicio. Posiblemente podríamos dar una respuesta mejor sobre la situación del personal del Servicio de Transporte Urgente Sanitario si fuéramos capaces de ir avanzando hacia un cambio de modelo, un modelo de gestión pública. Es obvio que cuando una empresa privada asume un servicio público su objetivo es beneficios económicos. Por lo tanto, sería un buen momento para hablar de este cambio de modelo de gestión. Los modelos de gestión privados son modelos de gestión de la derecha, implantados desde hace muchos años que cuando dicen reformar dicen recortar y privatizar, mientras que los modelos de la izquierda pasan por la dedicación de más fondos públicos para la mejora de los servicios de la ciudadanía aragonesa. Desde luego que los servicios públicos aragoneses deben corregir los desequilibrios que se produzcan en el territorio aragonés, pero siempre con la responsabilidad de eficacia y eficiencia. Desde mi grupo parlamentario nos hemos puesto en contacto con algunas personas, no de todas las bases, pero de algunas que trabajan en el servicio sanitario terrestre urgente y nos han trasladado a algunos de ellos que hay otras medidas más urgentes que poner el soporte vital básico en algunas de las ciudades y municipios que usted nombra en su PNL, como pueden ser la mejora de vehículos o que no vaya solamente una persona a los accidentes, porque además la medida que usted propone en su PNL no existen suficientes bases acondicionadas para los vehículos para implantar las 24 horas presenciales en los municipios que se enumeran, porque antes habría que buscar soluciones a eso, porque usted dónde quiere que hagan las 24 horas, en la calle, porque la gerente del 061 ha estado buscando espacios más grandes porque a día de hoy son pequeños y cuando no está el médico no pueden estar allí. Por lo tanto, cuando se haga el próximo pliego de condiciones técnicas habrá que tener en cuenta la evaluación del departamento de sanidad, la población, dispersión, aislamiento, números de avisos y mejorar al máximo posible este servicio entre el Alcañiz o en el municipio que sea necesario. Desde luego que a los parlamentarios y parlamentarias que estamos aquí nos gustaría solucionar los problemas de los recursos sanitarios. Claro que sí, a quién no, pero cuando haya consignación presupuestaria adecuada. Nuestra dispensión geográfica es la que es grandes distancias entre pueblos, entre hospitales, centros de salud, consultorios médicos, población envejecida. Es que si no, luego me dicen que hablo poco. Más recursos sanitarios, sí, pero como he dicho antes, de acorde a los presupuestos y las evaluaciones continuas. Desde luego que, como he dicho antes, todo pasa por cambiar el modelo de gestión para que sea público. Lo que sucede es cuestión de tiempo y voluntad política. Aún así, habrá que seguir trabajando para mejorar cualquier servicio sanitario para poder hablar de equilibrios territoriales e igualdad de oportunidades. Gracias, presidente. Habla de más rápido. Por el Partido Aragonés, señora Peirat. Gracias, presidente. Nuevamente se debate en estas Cortes el tema de los soportes vitales avanzados. Es cierto, señora Marín, no terminamos muy bien en aquel debate. Pero, como usted bien dice, lo pasado está. Y, como lo cortés no quita lo valiente, desde aquí le digo que le agradezco sus palabras. Es importante señalar que en todas las localidades a las que se refiere la iniciativa presentada por el Grupo Popular existen los llamados soportes vitales avanzados, los cuales se dotan de personal sanitario y poseen asistencia presencial permanente las 24 horas al día, los 365 días del año. Asimismo, cabe hacer referencia que todas las ambulancias convencionales fueron adaptadas como soportes vitales básicos que, por sus características, permiten realizar una asistencia sanitaria avanzada con la incorporación de personal sanitario adscritos a los centros de salud. Resulta cierto que dichos soportes vitales básicos poseen asistencia presencial permanente 12 horas al día y 12 horas de servicio localizado, como ocurre con algunas de las especialidades y servicios sanitarios, lo cual no sirve de excusa, porque si algo es cierto es que en la salud, cuando nos toca, es algo que no admite explicaciones. Ahora bien, es necesario analizar la situación actual y tener claro una serie de razonamientos. La asistencia sanitaria con el nuevo soporte vital básico la prestan los sanitarios. La movilización de los recursos debe de ser siempre gestionada por el centro coordinador de urgencias, donde se encuentra un médico o enfermero regulador para cumplir con los criterios de gravedad, idoneidad, proximidad o disponibilidad. Y muy importante saber que el soporte vital básico se trata de un tercer vehículo sanitario para la asistencia urgente, por lo que debemos siempre contar con las humes cuando la situación implique un riesgo vital y con los helicópteros del 112. A pesar de ello, y tratándose de la salud, no me cabe ninguna duda que se seguirá trabajando en el tema. Es por ello por lo que, lejos de rechazar la iniciativa, los cuatro grupos que formamos el Gobierno presentamos la enmienda anteriormente expuesta por las señoras aún y, como ya se ha mencionado, no la voy a volver a repetir. Por lo que se acepta nuestra enmienda, el Grupo Parlamentario Aragonés apoyará esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora Peidad. A continuación, los grupos no enmendantes. Tiene la palabra la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. El último día que mantuvimos un debate al respecto de este asunto, señora Marín, yo le pedí dos cosas. Le pedí actitud propositiva. Ese debate no se saldó muy bien, no se saldó muy bien. Yo voté a favor en ese momento y le dije que votaba a favor en ese momento si realmente lo que pretendía esta propuesta era profundizar en la mejora de las condiciones del servicio público. Y desde esa perspectiva, yo dije, evidentemente, y en lo inmediato, esto es importante. Pero ya anuncié en ese momento que este debate no se va a saldar con brindis al sol, que le explicaré por qué es un brindis al sol esta propuesta. Hoy nos trae esa propuesta, corregida y aumentada, y compartimos la necesidad de superar la lógica de la localización en lo que respecta a unas infraestructuras fundamentales para garantizar un servicio público fundamental. Es verdad que podemos compartir o no la prioridad, porque aquí no pone, por ejemplo, que hay uvis que están en las mismas consideraciones. Seis. Por lo tanto, la reflexión debería de hacernos llegar a decir, bueno, usted denota necesidades en este asunto, yo puedo aportar otras necesidades en otro asunto. El colectivo de trabajadores, como ya pasó también en la comparecencia de la consejera, apuntaba otras cuestiones concretas que había que resolver y todo ello nos tendría que hacer reflexionar para sentarnos en una mesa y analizar en qué situación se encuentra un servicio externalizado. Y voy a la segunda de las cuestiones, que es precisamente el modelo de gestión. De eso es de lo que Izquierda Unida quiere hablar, del modelo de gestión. Porque saben ustedes, señorías del Partido Popular, que externalizar un servicio implica firmar un contrato. Y firmar un contrato implica que cualquier modificado de las condiciones sustanciales de este supone una quiebra, entre otras cosas, de las consideraciones económicas. Y si estuvieran allí, o si el Gobierno estuviera allí más bien, estarían ustedes proponiendo la misma enmienda que les proponen los grupos del Gobierno. Pero yo estaría diciendo lo mismo en esta tribuna. ¿Qué es lo que estaría diciendo yo? Que si en 2021 finaliza la contrata, tenemos tiempo más que de sobra para sentarnos a hablar, analizar en qué cuestiones hay que mejorar el servicio y ponernos en manos de un proceso de reversión y de internalización, de recuperación para lo público de un servicio fundamental. De hecho, Izquierda Unida ha propuesto una PNL, ha registrado una PNL que tendrán ocasión de votar precisamente para que empecemos a hacer los deberes en profundidad que nos permitan dejar de tener este tipo de debates que, a mi juicio, a juicio de Izquierda Unida, suponen, como les decía, más un brindis al sol que otra cosa. Porque sí que es verdad que este pliego de condiciones mejora. Usted ha reconocido algunas de las cuestiones. Pero continúa con la filosofía del que ustedes firmaron y que contemplaba los mismos problemas estructurales. Los mismos problemas estructurales. Por lo tanto, yo creo que aquí vamos a tener que dejar de coger el rábano por las hojas y abordar los problemas de fondo. Y el problema de fondo se llama modelo de gestión. Y es su lógica de la privatización en los servicios públicos. Y, por lo tanto, Izquierda Unida lo que pone encima de la mesa es que hagamos ese análisis, estudiemos bien, pero estudiemos bien no para mejorar las condiciones de la próxima contrata, sino para resolver la contrata y recuperar el servicio para lo público, que eso es lo que verdaderamente garantizará un servicio acorde a las necesidades del conjunto del territorio, especialmente de nuestro medio rural. Muchas gracias, señor Sanz. Por el grupo parlamentario Vox, señor Morón. Muchas gracias, señor presidente. Señora Marín, en primer lugar, no puedo dejar de comentar una afirmación que ha hecho en la exposición de motivos de la PNL. Ha hablado de que el personal que está de guardia localizada, al no estar obligado a permanecer en su domicilio, a esperar la llamada en su domicilio, pues hace imposibilidad que se cumplan los 15 minutos de activación. Cuando el personal está de guardia localizada, está de guardia localizada. Y si no está en su domicilio es porque no habrá dado el teléfono de su domicilio y habrá dado su móvil y podrá estar en la calle o paseando al perro, pero la cuestión es que en 15 minutos se tiene que presentar. Luego, eso yo creo que hay que puntualizarlo. Luego, como también han comentado algunos otros intervinientes, pues, bueno, lejos de justificar los medios, la escasez de medios de los que dispone el servicio de traslado de atención urgente, pues lo que sí que es cierto es que en poblaciones como Teruel o Tarazona sí que existe un servicio para atender las situaciones de urgencia, los eventos agudos, graves, 24 horas al día, 365 días al año. Eso también hay que decirlo. Yo creo que no hay que alarmar más que lo que ya de por sí la gente y la población en general estamos alarmados. Pero lo que sí que es cierto, y le toca a toda la razón, es que el servicio, tal y como está hoy dispuesto, pues es escaso. Es escaso y no porque el servicio esté externalizado o internalizado. Es escaso porque hay épocas del año en que hay una mayor demanda asistencial, épocas del año en que la gente enferma más, como es, por ejemplo, ahora en invierno, con la agravación de procesos respiratorios de carácter crónico o en verano en determinadas localidades, porque aumenta la población y eso es una evidencia. Por lo tanto, nosotros, nuestro grupo, propondría, si así lo estimasen, una enmienda a su proposición, una enmienda de Invoche, en la que en esas 24 horas que usted solicita de atención, nosotros intentaríamos concretar que fueran 24 horas al día en las épocas de mayor demanda asistencial todos los días de la semana con carácter inmediato. Simplemente puntualizar esa cuestión, por considerarlo más apropiado y que se ajusta más a una gestión responsable de los recursos públicos. No obstante, y pese a que no nos gusta la redacción, como le he comentado, votaremos a favor porque entendemos que, como he comentado, en determinadas épocas del año el servicio que la Administración ofrece es escaso, es insuficiente. En relación a la enmienda presentada por el cuatripartito, pues creo que no aporta ningún elemento nuevo a la situación actual. Por lo tanto, como no se compromete temporalmente a ningún estudio y corrección de las posibles carencias de servicio, pues votaremos claramente en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Por el Grupo Ciudadanos, señora Gaspar. Gracias, señor presidente. Señora Marín, me toca cerrar a mí la intervención de una proposición o de ley que debatimos en una de las últimas comisiones de sanidad que generó mucha polémica. Y hoy la trae usted mejorada, ampliada y, sobre todo, la trae después de que se hayan aprobado los presupuestos por los grupos que apoyan al Gobierno, en los que se han visto cuáles son las prioridades. Y, desde luego, el transporte sanitario urgente no es una prioridad para estos grupos. Algunos de los partidos le dijeron en la comisión que usted lo que quería era poner en evidencia las contradicciones entre los grupos que sustentan este Gobierno. Y yo le diría más, no solo las contradicciones entre los grupos que sustentan al Gobierno, sino las contradicciones de los propios grupos cuando estaban en oposición y ahora que son Gobierno. Pero, mire, no voy a entrar en el fondo, porque ya entré en la comisión de sanidad y voy a hablar de lo que dije al finalizar esa comisión de sanidad. Deberíamos empezar a pensar, a dejar de mirarnos el ombligo y a pensar o a valorar las iniciativas con independencia de lo que ocurre dentro de este castillo. Porque parece que hemos dejado de pensar en las necesidades de los aragoneses si solo valoramos apoyar una iniciativa o no, dependiendo del color de quién la trae, de si es parte del Gobierno o no. Y así, señorías del Gobierno, vamos mal, vamos muy mal. Ustedes harán y desharán lo que consideren oportuno y se auto aplaudirán, perfecto. Pero cada vez que tratan de apagar la voz de la oposición, están apagando la voz de muchos aragoneses, de muchos aragoneses que sienten y consideran que no reciben los servicios adecuados o de la calidad adecuada en su localidad, en su municipio o en Aragón en general y que la única vía que encuentran para ser escuchados es hablar con los grupos de la oposición y que traigamos un disdemandas a este Parlamento. Y se olvidan o se han olvidado en esta legislatura de que el parlamentarismo y la democracia pasa por escuchar, por negociar y por tratar de llegar a acuerdos. Algo que ustedes en esta legislatura niegan de manera sistemática. Y al final van a conseguir que pensemos que en vez de estar en el Parlamento aragonés, estamos en una república bolivariana donde la voz de la oposición se silencia sistemáticamente. Y voy a traer aquí ahora unas palabras que hoy ha dicho el presidente de Aragón, el señor Lambán, que decía o que pedía que variemos todos la actitud que tenemos en la política y que la orientemos en la buena dirección. Pues, señores del Gobierno, señores, señorías que apoyan al Gobierno y que forman parte de este Gobierno, tomen nota, varíen su actitud y empiecen a dialogar, a negociar y a escuchar. Señora Marín, usted dijo que traería esta iniciativa una y mil veces, las veces que hiciera falta, porque había que dar soluciones. Y yo estoy de acuerdo con usted y le digo que desde Ciudadanos apoyaremos esta iniciativa una y mil veces, porque defiende los intereses de los aragoneses. Pero también le pido que, por el bien del parlamentarismo y en aras alcanzar un mayor consenso, trate de negociar o de transaccionar la enmienda, porque si no, al final seguiremos estando en una iniciativa de y dos huevos duros y no daremos solución a las necesidades que el transporte sanitario urgente tiene en nuestra comunidad autónoma. Gracias. Gracias, señora Raspal. Entiendo que ningún grupo solicita suspender la sesión durante diez minutos. Pues, señora Marín, tiene tres minutos para fijar la posición con respecto a la enmienda. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a la enmienda que ha presentado el grupo parlamentario de Vox y que le agradezco. No la podemos aceptar porque nosotros entendemos que las urgencias sanitarias se dan 24 horas al día, 24 horas al día, todos los días. O sea, no hay días que tengan menos horas ni más horas, ni puede depender si hace frío o calor. Yo que lamento ser a lo mejor tan cruel, pero un infarto no depende ni de primavera, ni de verano, ni de otoño, ni de invierno. Y en cuanto a la enmienda que ha presentado el resto de los grupos parlamentarios, los grupos que apoyan al Gobierno, dos cuestiones, señorías. Mire, hemos pasado de estudiar, ahora no estudiamos, ahora analizamos la evolución de la situación actual. Y la pregunta que yo les hago es ¿cuánto tiempo tiene que evolucionar, o sea, a futuro, la situación actual, o sea, presente, para que ustedes lo analicen? En fin, traducido al castellano, entiendo que no piensan hacer nada. Y segunda cuestión, ustedes también lo disponen a, valga la redundancia, disponibilidades presupuestarias. Pues, en fin, señorías, no seré yo quien vaya al territorio, por ejemplo, a Brabastro, y les diga a los barbastrenses que su salud y la urgencia en su salud depende de disponibilidades presupuestarias. Les aseguro que yo no seré. Si quieren alguno de ustedes ir, ahí está la carretera. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Entonces, procedemos a la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presente 63, emitido 63. Sí 30, no 32. Una abstención, por lo tanto, decae la iniciativa. Explicación de voto. Turno de explicación de voto. Izquierda Unida. Grupo Aragonés. Grupo Vox en Aragón. Chunta Aragonesista. Grupo Podemos-Ecuo. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señora Gaspar. Gracias, señor Sada. Lamento que vuelva a visibilizarse hoy con la votación la política de enfrentamientos y bloques. Si no somos capaces de solucionar esta situación y seguimos mirando lo que pasa de cara aquí y valorando las iniciativas, si la trae el Gobierno o la trae la oposición, estamos haciendo muy flaco favor a todos los aragoneses. Porque no estamos poniendo soluciones a un problema que existía en la pasada legislatura y que continúa en esta. Flaco favor, señores, flaco favor. Gracias, señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Marín. Grupo Parlamentario Socialista. Señora Sahón, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señora Marín, rechazando nuestra enmienda, lo que ha puesto en evidencia es que el interés de su grupo parlamentario, más allá de la preocupación por la asistencia sanitaria de los habitantes de esas localidades, era poner de manifiesto, como la señora Gaspar bien ha dicho, la erosión a la división del cuarto y partito, cosa que no ha conseguido. Desde la consejería se continuarán analizando datos asistenciales para adecuar recursos, se activarán programas especiales en emergencias colectivas, como recientemente ha sucedido, se vigilará el cumplimiento del contrato, así como la calidad de la asistencia de estos servicios. Gracias, señora presidenta.